provisional. Mira, tengo un pescadito y lo quiero poner en la pecera, pero ese lo quiero poner contigo y quiero que le pongas nombre, pero ven. Voy, voy, voy. Ven, ven. Espérate, espérame. ¿Qué haces? No, no, nada, 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 nada. Te gusta mucho mi casa. Sí, sí, es que la estoy viendo. Te gusta mucho mi casa. Le estoy echando un ojo. Déjale, déjale un ojo. Ok. Igual no te preocupes, aquí te espero. Les dije, chicos, se iba a impresionar, se los dije. No por nada, todos estos meses valieron cada, cada minuto. Oye, Abraham, ¿ya te estás tardando mucho? ¿Me vas a tapar el baño? No, no, perdóname. No, ya te conozco, tú vas de visita y tapas baños. También me das un pastel de tres leches, una manzana dorada, todo eso. No, no, está difícil. No, pues sí, pero pues neta, o sea, me tapas el baño. Ay, qué bonito jardín tienes, eh.